Lo que pasa es que, claro, cada vez que cambia un gobierno, decís que alivio, se fue la loca, ahora viene este otro hijo. Y entonces uno siente como un alivio, directamente, con tal de que se vaya a la anterior, que venga cualquiera. Después viene cualquiera, así no hay problema. Se te cumple inmediatamente.